hola chicos qué tal bueno hoy os traigo un vídeo diferente porque creo que no soy la única que estuvo súper adicta emocionada y enganchada a la isla de las tentaciones porque toda españa los tuvo lógicamente pero como a veces tele 5 hace estas cosas yo me planteado y si de repente en vez de hacer una isla de las tentaciones normal como la que hemos visto de personajes anónimos que a lo mejor ya no tendría tanto sentido porque ya saben a lo que van y saben que bueno no sé sabes que ya saben y ya están un poco curtidillos después de ver esta edición y que saben lo que vende lo que no vende y demás entonces y si a tele 5 se le ocurre hacer una edición vip de la isla de las tentaciones como hace con gran hermano vip que tiene mucha más audiencia que con un hermano normal pues y si la isla de las tentaciones vip no se engancha mucho más a mí desde luego me engancharía y yo me he hecho una pequeña lista de parejas que creo que podrían encajar en la isla de las tentaciones vip que sería muy interesante verlas y quiero saber a ver si vosotros os parece bien o no si estáis de acuerdo o no o si tenéis alguna idea de alguna pareja más y me la podéis aportar vale vamos a empezar una de las parejas que yo creo que sería interesante de ver es violeta y fabio violeta y fabio que se conocieron en supervivientes yo creo que sería muy interesante los dos tienen carácter sobre todo ella lo más grande no los hemos visto en pareja mucho la verdad porque realmente sí que tienen un canal pero bueno no sé cuánta gente ve su día a día creo que sería interesante pero sobre todo creo que sería interesante ver cómo se relacionan también con las otras parejas por ejemplo y sapi y arraf lógicamente es una de las parejas que tenemos ahora mismo más mediáticas en este mundillo de tele 5 sabemos que son una pareja que se suele pelear y que es potente no sé si sapi pondría o no pondría los cuernos yo ahora mismo los veo súper estables yo lo sigo a los dos en redes sociales creo que están súper bien además con un peque y todo no lo sé peligraría la relación o no peligraría igual que con fabio y con violeta o sea ahora mismo se les ve súper bien súper in love con su caniche o sea no sé creo que ponerlos cada uno en su casita sería muy interesante luego tendríamos a gloria camila y a david david es verdad que no lo conocemos mucho pero sería interesante ver a una gloria camila en una situación así no sé si ella aceptaría pero yo creo que sería interesante y lógicamente si está gloria camila nos interesaría muchísimo y además sabemos que es una pareja que segurísimo que diría que sí que quiere entrar a hacer esto yo creo es sofía y kiko recordemos kiko expareja de gloria camila gloria camila enemiga máxima de sofía y además tenemos antecedentes de que entrando en un gran hermano vip que han estado separados donde se supone que no hay tentaciones y lo que hay gente normal que no te va a tentar ya ha peligrado mucho la relación recordemos kiko y estela ha peligrado uno le ha mandado a tomar por lo más grande en un plató es decir yo creo que sería interesante ver si esta prueba la superarían y creo que ellos estarían encantados de superarla y además se le añadiría pues lo dicho tenemos a una violeta y un fabio a una gloria camila es decir que además en la casa de las chicas o en la casa de los chicos también tendríamos morbo luego tendremos una pareja que se me ha ocurrido que a lo mejor puede ser interesante sobre todo porque ella creo que tiene un carácter y también ha peligrado últimamente lo han dejado han vuelto y demás que son stacy y pablo a pablo también lo conocemos menos hasta y si la conocemos perfectamente sabemos que habla lo más grande y lo más rápido y creo que sería interesante tanto en convivencia con chicas como saber si su relación aguantaría algo así porque recordemos que todas o casi todas las hemos visto peligrar con sus altibajos sería interesante y luego la que también siempre está peligrando aunque ahora se han pedido matrimonio y demás rafa mora y macarena que llevan bastante tiempo juntos han tenido sus deslices creo que más por parte de ella rafa mora creo que está muy enamorado sería una prueba de fuego antes de casarse podría ser interesante saldrían de allí directos a la boda o saldrían de allí directos cada uno para su casa y sería interesante y luego eso ya son un poco cosas mías estas dos que voy a decir ahora son las últimas yo creo que son muy muy improbables pero oye soñar es gratis malú y albert libera porque no yo querer verlos los quiero ver malú ahora con un peque y demás sería complicado yo lo entiendo pero bueno quien dice que en una isla de las tentaciones vip 4 no la podamos ver sería lo más y hay una pareja que esto es totalmente ya va riendo para casa que me encantaría ver pero no creo que ellas aceptarán igual que las otras os digo que sí que son carne de este reality esta no lo creo que serían sandra y nagore que me encantaría lo más grande verlas en un reality así pero dudo que ellas quieran hacer un reality y no presentar que es algo que se están dedicando ambas pero todos los demás fabio violeta sofía kiko gloria camila david estéis y rafa mora yo creo que sería una pedazo de edición pero una pedazo de edición que nos engancharía lo más grande porque o sea si ya nos ha enganchado con gente que no conocemos que también fue su punto interesante yo creo que ahora sería muy muy guay quiero que me digáis que os parecen estas parejas si realmente os parecen interesantes alguna que digáis no está no porque estoy hasta aquí de verla o sí 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 esta sería lo más o sobre todo si tenéis alguna idea de alguna pareja más que a mí no se me haya ocurrido por favor las dejáis en los comentarios porque os voy a leer porque y si y si nos nos leen nos escuchen nos hacen caso nunca se sabe